Música Nos encontramos con el Monseñor Alberto Cardenal Suárez Inda aquí en la Universidad Vasco de Quiroga. Muchísimas gracias por su tiempo y concedernos esta entrevista. Muy amable, con mucho gusto. Un saludo a todos. Y bueno, para iniciar, durante los últimos días una nota que ha sido muy sonada en los medios de comunicación han sido estos atentados en París en donde los diferentes sectores, incluyendo la iglesia se han mostrado un tanto consternados. ¿Usted cree que el trabajo periodístico, quizá de forma involuntaria ha servido como caja de resonancia para favorecer la causa de los terroristas? Bueno, la consternación es grande es natural porque se trata de muerte de gente inocente en un lugar que se supone, pues es un espacio de civilización, de cultura en donde lo que menos se esperaba era que hubiera esta violencia terrible. Los medios de comunicación siempre han sido arma de dos filos. Yo creo que bien utilizados nos deben ayudar para redimensionar las cosas. Y bueno, es natural que haya miedo, pero yo creo que los medios de comunicación nos tienen que ayudar también a difundir las otras cosas que no resuenan en el mundo y que deben darnos confianza. Estamos hoy ya preparándonos para el Adviento y a los cristianos nos dice la palabra de Dios que no se dejen llenar del pánico, que nada nos paralice. Debemos tener confianza y en ese sentido yo creo que a veces si los medios de comunicación demasiado amarillistas o demasiado alarmistas, pues solo transmiten las cosas negativas. Entonces yo creo que los medios de comunicación, sin ocultar la verdad, sin minimizar la gravedad de los hechos, pero deben también servir para alentar la esperanza y para darnos a conocer buenas noticias. Pues muchísimas gracias por su tiempo y gracias por visitarnos aquí en la Universidad Vasco de Quiroga. Felicidades, gracias por esta oportunidad. Gracias. A todos. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.